Buenas noches gente de Tetópolis, en esta ocasión una vez más me toca empezar un poco solo y recuerden Tetópolis es llevado a ustedes por pomada de Mitroson, patrocinador oficial ¿Cuál es el tema de esta semana? Entonces, pues un tema muy bonito y apasionante que es México y la literatura, cultura o todo lo que tenga que ver con libros que Tristemente es una historia de amor o odio entre México y la literatura Porque por un lado tenemos un premio Nobel, tenemos grandes escritores, grandes poetas, gente históricamente famosa Porque ha dado todo por esta causa y a la par tenemos a una de las sociedades que menos leen En esta ocasión me acompaña una persona que quizás habla un poco más que yo del tema Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Jesús Manriquez Peña, soy pasante de la licenciatura en letras hispánicas Y pues muchas gracias por la invitación Ok, bueno De aquí nos atañen y como ya sabrán en este programa, pongo un poco al tanto al invitado No es nada serio, no somos académicos, ni mucho menos gente letrada De hecho, la mayoría, el eslogan casi de este programa es que somos simplemente un montón de trogloditas con más ego que inteligencia Entonces, pues ya sabrán que aquí estaremos hablando de un montón de tonterías Como pletar a los simios, ¿no? Algo así Algo así, pero sin la cortesía y la educación que caracterizaba a los simios Y más guapos, claro Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces en este aspecto? Es curioso, ¿no? Que en México hemos tenido gente muy importante a nivel mundial en materia de lo que es escrituras Porque tenemos escritores famosos, algunos, bueno, tenemos a Doña Villete, Doña 200 pesos Con 100 pesos también Sí, pero algo que pasa en México es de que no se lee porque no se nos inculca Tal vez desde las escuelas He estado platicando con algunos de mis conocidos que egresaron de preparatoria muchísimo antes que yo Y me han dicho que han desaparecido literatura, los fomentos a la lectura realmente son muy pocos Pero está siendo algo muy importante el gobierno en cuanto a fomento a la lectura Por ejemplo, estos espacios que se brindan en el Tren Ligero No sé si has visto En la estación Juárez Juárez Que ahí ponen así como libros y vengan a salir ¿Cómo está? ¿Solo? Pero así pongan ahí la música norteña Lleno Sí, lo curioso es que Cuando están las exhibiciones también ahí mismo en esa estación Que hay pinturas o tienen a veces algunas esculturas Nadie las Nadie las toma en cuenta Pero cuando hay gente metida en la vitrina Limpiando porque están quitando todo Se quedan viendo a ver qué está haciendo el fulano que está metido ahí en la vitrina Hacer una exposición bastante nueva Sí, eso es lo curioso Porque igual también Probablemente la educación yo pienso que no es tanto así O no es 100% el problema con que están quitando las materias Sino también porque En ningún otro lado ves precisamente este fomento El gobierno antes tenía su Yo recuerdo que cuando iba a la primaria Tenía mi libro de lecturas Que era aparte del libro de español Y bueno Pues de una u otra manera Pues no estaban dentro del plan Y estaba muy a criterio del maestro Qué lecturas leías Porque así como había maestros que Ni pelabas ese libro Había otros que por lo menos Una lectura por semana Te aventabas Y al final del año Habías leído por lo menos dos veces cada cuento Porque ya sea que te ponían a leer uno Y te decían Pues encuéntrame aquí Quién es el protagonista O sea Algún párrafo Y lo clásico Si era metido en la clase de español Cuál es el sujeto Cuál es el predicado Encuéntrame todos los verbos Encuéntrame todas las palabras Pero de una u otra manera Te hacían leerlo Por ahí iba la cosa Entonces Lo malo viene siendo cuando Pues el interés general No hay este Digo La biblioteca es gratis entrar Y aún así la encuentras vacía Entonces Yo siento que El gobierno no está haciendo todo lo que Debería Lo que debería Pero sí está haciendo por lo menos un mínimo Porque tampoco es como que tenga esos espacios Completamente abandonados Están ahí Están funcionales Pero pues la gente también tiene su gran parte de apatía Sí Y además Ahorita Con lo que mencionaste De encontrar sujeto predicado Eso me cansaba muchísimo La primera vez O sea Ay no Pónganos a leer Y algunas personas Sí les gustaba como Ser más metódicos Y gracias tal vez a esa metodología No se aprecia la lectura O no O no se sale como de Lo que nos imponen los libros de texto Como esta verdad Incómoda Y todo No nos gusta investigar No se nos fomenta como eso De la investigación También de la lectura También en nuestras casas Es muy importante Este Que se lea Porque tengo un compañero en el trabajo Que como Resonga Cuando le ponen lecturas a su hija Resonga Porque dice Es que tengo que estar ahí Contándole las palabras Imagínate yo ahí Yo pudiera estar viendo la televisión O algo Es algo que se tiene que cambiar Sí Eso es lo Y volvemos a las ironías De este país Casi no se lee Pero Los mensajes de texto Y demás En cierta parte Uno diría Ah mira Ya es un poco de apoyo Que la gente Se ha metido en Facebook O se ha metido en redes sociales Porque pues son lenguaje escrito Y en lugar de mejorar Son las que le dieron Para rastre A la forma de escritura Porque ahora En serio Hay cabrones Que escriben Este No La verdad No les entiendo Hay un amigo en específico En el que Habla como entre dientes Y entre cortados O sea Te habla y no le entiendes Ni madres Entonces ok Póndmelo por escrito No Escribe igual cabrón No sé A veces en lugar de escribir ¿Qué? Escribe la pura Q Y no sabe si está Diciendo ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ves nomás un montón de Q Z Y la verdad Yo no entiendo Ahora sí Llámeme aquí Anciano Pero no entiendo Ni papas Fíjate que eso Fue un movimiento Que trataron de hacer Literatos De casi todo el mundo Donde trataron de decir Bueno pues ¿Por qué no se vas a Imponer tú La 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 escritura? Voy a escribir Como se me dé Mi fregada gana Y pues empezaron a escribir Como se escribe Actualmente Claro no funcionó Pero pues ¿Qué les puedes decir Alguien que ya es Súper culto? Le puedes decir Escríbeme Como quieras ¿Se te entiende? Ellos sí tenían La Como La noción De lo que sí se puede No se puede hacer Pero ellos Estaban como en este juego Gramatical No en lugar de tratar De recortar palabras Que al final No sabes si Intentó hacer Ahí un emoticón O me la está mentando Ya no sabes Si están como Formando caritas Sí O algún mensaje Bastante obsceno Sí Son cosas Son cosas raras Y pues Otra de las cosas Al menos aquí En este hermoso país Digo El precio de los libros Tampoco ayuda mucho Claro Está cabrón Que tenemos aquí La feria internacional Del libro Y Pues en lugar de ser Este Digo No sé como Mero Simpson Que dice que si no hay Cien meses en un frasco No es una feria Pero por lo menos Pues deberían ser Precios accesibles Porque se supone Que es para el pueblo Para la gente O sea para poner Este Acercarte un poco más A los libros Y la verdad es que Se ha convertido más En una tipo Pasarela Porque la gente Más bien Va a presumir Que están ahí O que compraron Un chingo de libros Normalmente no los van a leer Pero presumen que los compraron Y que cuántos se gastaron En libros Y pues es más Como que una cosa De moda Antes que Claro Mucha persona es No Presunciosa Que Que sube sus Sus estados Así en Starbucks Leyendo Leyendo Por trece razones Leyendo Harry Potter No estoy desprestigiando Esos libros Los he leído Y algunos me encantan Pero Mínimo que en serio Los lean Y los terminen Y hagan algo Que no se quede Solamente en la lectura Sino también En este Aprendizaje Que se necesita Mucho La conciencia Que sea una lectura Conciencia Que no es una lectura Bastante lineal Si porque también El El problema Pues también Con esta Con esta gente Es de que Bueno una cosa Es que Memorices un párrafo Y o O agarran como que No sé Párrafos al azar Y memorizan un fragmento Y es lo único Que van a mencionar Del libro Para decir que lo leyeron O por el otro lado Hay esta gente Que Que está leyendo Pero no se da cuenta Ni siquiera De lo que está leyendo Parece que su vista Solo está pasando Palabra por palabra Pero no están procesando Ni madres Digo cuando a veces Eres estudiante Llevas seis horas Leyendo un libro Te puede pasar Que en un lapsus Pendejos Ah cabrón Como llegué A página 45 No me di cuenta Y no sé ni que estoy leyendo Voy a tener que regresarme O mejor me voy a dormir 15 minutos Antes de ir a clases Ya sé Eso siempre pasa Con las exposiciones Que te dejan así Como leer un libro Y expónlo Ya te quedas como A la mitad En medio de la nada Y de repente Lo terminaste Ya no supiste En qué terminó Ni qué pasó Con los personajes Si se murieron Si cada quien siguió Por su rumbo No sé Sí son cosas Cosas raras Y parece que esa es la idea Que mucha gente tiene De leer No vamos a pasar La mirada Sobre las letras Sí Habiendo además Tantos autores Tan buenos Que tal vez No sean Como muy reconocidos Que no sean Explotado Lo suficiente Este Poetas Que si nombran Por ejemplo Octavio Paz Tenemos a Manuel Acuña Que fue un excelente Poeta Que terminó con su vida Por amor Ahí vamos a estar Luego Pero pues igual Este Eso es también Otra de las cosas Aquí tampoco Hay como que Un Un lugar O una forma Digo Si el gobierno Te está Dando tantas Si bien tantas Facilidades Como para que Para que promuevas Tu trabajo Pues parece ser Que los mismos Este Escritores Tampoco son buenos Organizándose Para hacer algo Sí Claro Porque Todo esto También de lo Del mundo editorial De quien es más famoso Quien tiene un bestseller Es una mafia Es muy 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 feo Porque hay personas Que son muy talentosas Que tal vez Publicaron en tomo Los Solamente les alcanzó Para publicarse en tomo Pero son Autores muy buenos Que tal vez Otras editoriales No los tomaron en cuenta Por no tener ese prestigio A no tener Esa credibilidad Que ya tienen Otros tipos de autores Tapatíos O Ya de De otra nacionalidad También Sí Y eso es lo En un programa anterior Hablamos precisamente De La poca inversión Que hay en materia De investigación Que se hace aquí En el país Y pues va de la mano Así como no hay Tanta Tanta cultura A la hora de leer Pues tristemente Pues Investigar Implica leer Y si vienes de un país En el que no hay Tanta cultura Para leer Te cuesta bastante Hacer una investigación Y eso lo he visto Por ejemplo Bueno Se ve Cuando alguien Quiere hacer una tesis Ahí es donde sale Precisamente Todas tus deficiencias Investigativas Sí Sí claro Porque Citando El caso De un rector De aquí De la Universidad De Guadalajara De uno de los Centros universitarios No sé Qué les habrá pasado Cuando Ese rector Estuvo De maestro Pero Tal vez Lo reprobó Algo Alguno de sus Exalumnos Estuvo investigando Sobre sus tesis Y Encontró Que estaba Todo su trabajo Estaba plagiado Ni siquiera le cambió Punto coma Punto nada No le añadió nada Y así la entregó Y ya Me parece que ya le retiraron Su Su título de doctor Pero sí es lo que pasa Cuando Tal vez No te No te friegan a ti No investigas ¿No? Por ejemplo Si A mí Un maestro Me haya fregado Este Yo le investigo su tesis Ah sí mire Aquí se la plagió Pero si Yo me la llevaba bien Con este maestro Y todo Y también el otro Se la plagió Sí Eso es lo Malo Es decir Bueno aquí Recordando que incluso También este Un capítulo Bochornoso Uno de los tantos En la vida De nuestro Lord Presidente Ay con su Biblia Y desde ahí No este Hablamos de cómo Está Cómo está la cosa Lo más cercano Que Que lee también Aquí la gente Pues el libro Vaquero Sí Y también Está muriendo Tristemente Hasta el internet Lo está acabando Y yo Cuando dices Ya ni eso Está cabrón Sí Bastante Porque En una de las encuestas En uno de los trabajos Que Realicé Para una ponencia Investigué Sobre Este Margen De De lectura Que se tiene En México Donde Las personas Consideran Que leen En internet Que cuando ya están En Facebook Ya están leyendo No necesitan Ni agarrar el periódico Ni el libro Ni nada En Facebook Ya están leyendo Y están ejerciendo La acción de leer Sí Pero que estás leyendo Todo esto De contenidos Multimedia Los periódicos Muchos dijeron Pues yo leo el metro Y ya eso cuenta Pero ya en una lectura Literaria Todas las personas Que leen Solamente El 9% De ellos Lee literatura Y el 1.5 Lee poesía O sea De cuántos millones De mexicanos Estamos hablando Que saben leer Que ejercen su lectura Y solamente Una parte Muy selecta Que tal vez Está Estudiando literatura La pasión A la literatura O le dejaron leer Algo Así en la escuela Es lo que están leyendo Solamente La sensación La sensación La sensación Gracias.